Sí, muchas gracias, José Ángel. Efectivamente, luego de la red de la prensa del Sendero Seguro, en este caso los periodistas le preguntaron al gobernador su opinión de que el presidente de la República, Enrique Alfaro, perdón, Andrés Manuel López Obrador, haya nombrado a un militar, a un exmilitar en el mando de la Guardia Nacional. Y esto fue lo que respondió al respecto del gobernador de Jalisco. Julio, pláticanos tú, por favor. Bueno, en este sentido, lo que señala es que hay un total respaldo a lo que el presidente López Obrador decidió. Lo que comentó fue que el presidente de la República tiene todo el derecho y la obligación de nombrar a quien considere para estar al frente de la Guardia Nacional. Señaló que el debate del perfil o de la formación es un tema superado en el Senado. Lo que importa es que se garantizó el carácter civil de la Guardia Nacional, es decir, no estarán los elementos sujetos al fuero militar, sino al fuero civil. Y por lo tanto, eso ya les deja tranquilo. Dice que si el presidente decidió tener a una persona con esta formación, pues tiene el derecho y la responsabilidad de tomar la decisión de quien lo considere y contará con el respaldo incondicional tanto del gobierno del Estado como los presidentes de los municipales de la zona metropolitana. Y en este caso también señaló que estarán afinando niveles, en este caso, la segunda parte de la estrategia. Señaló que ya tuvieron una reunión de inteligencia y en la cual pues ya están pasando a la segunda parte de la estrategia de seguridad coordinada con la federación. En este caso, pues luego de la evaluación que hicieron después de la visita del presidente de México, Hernández Pérez Obrador, pues ya se le definió que va por el camino correcto porque primero se trataba de labores de contención y pues ya pasarán a esta segunda etapa de la cual pues obviamente no se vea en detalle porque pues es en este caso un renglón sensible el de la seguridad, pero pues ya se estará entrando a esta segunda etapa de la estrategia de seguridad y pues en resumidas cuentas respaldan la decisión del presidente de la República en cuanto al nombramiento de quien estará al cargo de la Guardia Nacional. José Ángel, el reporte. Julio, muchas gracias. Saludos. Saludos.